Yo soy chino Hay que BCD Esto esta malo Si hay que hacerme BCD Play Cuando merece ver lo mas importante Ahí parece que tenia un taponcito Pero aqui si cambia el emisor FM interior FM o AM Ahi tiene dos bocinos Radio on off tape CD auxiliar Que para allá atras Y cuando estoy de cable La bateria La bateria De 12V y se le puede poner Esta bateria Ok Pero tres En este caso hay dos en paralelo Este va aqui en el negativo Y este en el dispositivo Pero no suena Por eso no se la puse Esta de luz de ese edificio de arriba No Ahi tiene un alambre de antena Que se lo puse Pero no sube volumen O que la salida la tiene mala No suena Si Por eso no se la puse Ya amo Absoluta Al final